Una adulta mayor de 70 años perdió la vida tras ser atropellada. Los hechos sucedieron 100 metros norte de la entrada a Volcán de Buenos Aires sobre la Ruta Interamericana Sur. La fallecida que respondía a los apellidos por Bonzúñiga fue atropellada por un vehículo marca Honda que viajaba de sentido norte a sur por lo oscuro de la zona, según las autoridades. Al conductor se le practicó la prueba de alcohol y la misma dio negativa. Ok, se nos reporta el atropello de una femenina acá en el sector de Peje Volcán. Entonces me desplazo desde Pérez Heredón a cubrir acá la situación y nos encontramos evidentemente un atropello por lo oscuro de la zona. Una femenina de 70 años cruza la calle y es atropellada por un vehículo. Bueno, al llegar acá ya hacemos el levantamiento de información necesaria, ¿verdad? Se le hace prueba de alcoholemia al conductor, la cual da negativo. Y entonces levantamos la información por parte de nosotros, lo que es el croquis. ¡Gracias!